Comienza una nueva fecha de la apertura, la número 11 con tres partidos y el combo se completa con varios equipos que tienen necesidades diferentes. Los dos primeros partidos de esta fecha lo vas a poder ver a partir de las 5 de la tarde por la televisión pública. Empezamos con el primero, en un duelo clave por el descenso, Olimpo y Tigre se medirán en Bahía Blanca. Los dirigidos por De Felipe vienen de ganar en Floresta, pero necesitan otro triunfo para seguir sacándole diferencia al Matador en los promedios y mantener así las aspiraciones de salir de la promoción. Los de Victoria mostraron un buen nivel en esta apertura, pero en descenso directo deben sumar cuanto antes. Dirigirá Pitana desde las 5 de la tarde y lo vas a ver por la televisión pública. Después, a continuación, juegan Newell's y Arsenal, con el debut de Caña como técnico. Esta es la novedad, el flamante entrenador tendrá su presentación en el Coloso Marcelo Bielsa a las 19 y 25. Enfrenta a Arsenal con el objetivo de enderezar el rumbo de un equipo que se hunde en la tabla de la apertura y de los promedios. Enfrente, los del viaducto intentarán llevarse un buen resultado previo al choque por la Sudamericana ante Libertad. Va a dirigir Toya y lo vas a ver también por Canal 7, la televisión pública. Finalmente, el viernes cierra con San Lorenzo Banfield. San Lorenzo inmerso en una crisis deportiva y política. A 21 y 30 comienza este partido en el nuevo gasómetro. El ciclón y Omar Azad se juegan su futuro futbolístico cuando sean anfitriones del taladro de Ricardo Lavolpe, que viene en levantada. El local cerca de la promoción intentará olvidar los últimos dos compromisos sin victoria y la inestabilidad institucional que amenaza hasta la continuidad de su propio presidente. Va a dirigir este partido Héctor Valdés.